Oye Detrás de la mascarilla está su boca La boca que ayer me besó Yo sé que ella a mí me come con sus ojos Ella me come la razón Tú dime cómo controlo esta locura Yo me tengo que arriesgar Y así poderte quitar la máscara Sin máscara nos vemos Sin máscara lo hacemos Sin máscara nos queremos Sin máscara amanecemos Este loco amor no sabe de censura De miedo ni del que será Yo quiero morirme entero en tu cintura Yo quiero quitarte el disfraz Voy a arrancarme del alma Toda la imaginación para llenarte la boca Llenártela de pasión Sin máscara Sin máscara nos vemos Sin máscara lo hacemos Sin máscara nos queremos Sin máscara amanecemos Quítate la máscara corazón Baby lo que quiero es verte mejor Quítate la máscara por favor Yo quiero sentir tu respiración Quítate la máscara corazón Quítate la máscara corazón Quítate la máscara corazón Yo quiero sentir tu respiración Sin máscara nos vemos Sin máscara lo hacemos Sin máscara nos queremos Sin máscara amanecemos ¡Suscríbete! ¡Bienvenga $100! ¡Suscríbete! 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 Kíditate... Kíditalo kíitatalo Májase Kí 고민 P.Suu T不是 Kí Z Kí T digamos T be T